Hola a todos, me presento, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga, formadora y escritora. Especialista en técnicas regresivas y constelaciones familiares. Y dirijo desde hace más de 30 años mi propio valiente de psicología. Hoy me encuentro aquí colaborando con Espacio Público para hablar del tema de los secretos de familia y las consecuencias que tiene en nuestra vida. Si eres de las personas que creen que en tu sistema familiar no hay secretos, realmente estás muy confundido o muy confundida. Todos los sistemas familiares tienen secretos. Un secreto se produce porque en el sistema familiar existe una herida, un trauma, algo que causa un profundo dolor y entonces a partir de ese momento aparecen los códigos de silencio. De esto no vamos a hablar. No vamos a hablar porque es doloroso. No podemos hablar porque genera una vergüenza en el sistema. No podemos hablar porque vamos a ser excluidos y nos va a faltar el amor. Entonces ahí es cuando se produce el secreto que puede pasar de generación en generación. Tenemos códigos que no solamente provienen de nuestro padre y de nuestra madre, sino que pueden venir de nuestros propios abuelos. Saber secretos relacionados con las diferentes áreas de la vida. Antes una mujer que la madre soltera desacreditaba totalmente a su familia. Entonces a veces las mandaban a otra ciudad a dar a luz o a vivir el embarazo y luego cuando regresaban a ese niño o a esa niña le hacían creer que sus abuelos eran sus verdaderos padres y que su madre era la hermana. También lo hacían creer a toda la sociedad. Imaginaros cómo puede ser la vida de este niño o esta niña. De mayor se va a sentir como desubicado, sin conexión con sus raíces, puede que no alcance el éxito, puede que la mentira se convierta en algo que esté constantemente en su vida. Por eso tenemos que investigar qué tipo de secretos hay en nuestro sistema familiar. Y esto puede ser en las diferentes áreas de la vida. Pueden ser secretos relacionados con el dinero. Imaginaros que en un sistema familiar alguien estafó a alguien. Imaginaros también temas relacionados con las herencias. También tenemos secretos relacionados con la muerte. Los abortos provocados, la muerte de bebés a una edad temprana, los asesinatos. Existen también secretos relacionados con la sexualidad. Los hijos ilegítimos, las violaciones, los abusos, los incestos. Estos son difíciles de averiguar porque ocurren en la mayor intimidad. Secretos relacionados con el éxito. Hay gente que ha emigrado y su vida ha sido un fracaso y vuelve mostrándose exitoso a la gente que le conocía, lo cual no es verdad. Y tiene un nivel de vida que no se corresponde. Entonces existen secretos en los diferentes ámbitos de la vida. Los secretos generan dolor. El secreto siempre va a luchar por salir y ahí van a aparecer los síntomas. Porque el secreto va a hacer que se repita constante lo mismo. Es la repetición compulsiva para la liberación. Entonces tenemos que ver cuál es nuestro secreto para poder liberarlos. Y os puedo asegurar por propia experiencia, quien haya leído mi libro Una mirada a lo de Temer y a las enfermedades a través de las constelaciones familiares, que en mi propio sistema familiar hubo un gran secreto que nos llevó a las mujeres de la familia a tener enfermedades graves. También esto lo puedo ver constantemente en la consulta y os puedo asegurar que detrás de muchas enfermedades existen secretos familiares. ¿Qué ocurre que a nosotros nos corresponde liberar estos secretos? Tenemos que mirar a nuestro pasado, a nuestros ancestros, con una mirada amorosa, una mirada integrativa y compasiva. Tenemos que ver qué secretos han guardado. Porque sufrieron mucho y la única opción que encontraron fue mantener un secreto. Nosotros vamos al pasado, los miramos con un amor infinito y así nos liberamos y también nos liberamos de la repetición compulsiva del síntoma. Y también nos vamos a liberar de muchas enfermedades. Bueno, espero veros en la próxima charla de Espacio Público y un fuerte abrazo a todos. ¡Gracias!